Si un camino va arriba y camina Si un camino va arriba y camina pa' que se me cruza de lado Con mi calacrán, yo quiero picar Me pasa por mi camino, pa' robarse mi sudor Ya hemos sufrido mucho, ya que nos gritan señor La vida no ha sido fácil, yo no lloro con perdón Mis rodillas están cansadas, mi paciencia en que haya bujo Yo camino pa' arriba y camina pa' que se me cruza de lado Con mi calacrán, yo quiero picar Yo camino pa' arriba y camina pa' que se me cruza de lado Con mi calacrán, yo quiero picar Mis casas son cosas, si un camino vivimos en chozas Mi frente no ha sudado, pa' ganarse estas cosas Mis manos están cenando, de tanto trabajar Mi bolsa están cenando, pa' ven a robarme no más Oye, yo camino pa' arriba y camina pa' que se me cruza de lado Con mi calacrán, yo quiero picar Yo camino pa' arriba y camina pa' que se me cruza de lado Con mi calacrán, yo quiero picar Pero que pena, pero yo ya no conto más Pero que pena por el camino yo voy a luchar Pero que pena, pero yo ya no conto más Pero que pena por el camino yo voy a luchar Ya no nos quiten más, el trabajo es humor Ya no nos quiten más, la canción es amor Ya no nos quiten más, como dijo el Señor Ya no nos quiten más, eso ya se haga un color Si es mi amor Ya no nos quiten más, ya no nos quiten más Ya no nos quiten más, la canción el sábado Ya no nos quiten más, como dijo el seno Ya no nos quiten más, esto ya se acabó Yo camino pa' arriba y camina pa' abajo se me cruza de lao Como una lacrada, que te va a picar Yo camino pa' arriba y camina pa' abajo se me cruza de lao Como una lacrada, que te va a picar Música 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 Música